El Aeropuerto Internacional de Guadalajara se está ampliando. Actualmente se está construyendo la segunda pista, la cual se tiene prevista para el 2024 puedan concluirse las obras. Posteriormente iniciará la construcción de la nueva terminal, la cual se prevé esté completada para 2026 antes del Mundial. Este martes el director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Martín Pablo Zazueta, encabezó un recorrido por las obras de ampliación y remodelación que se realizan en el lugar, donde actualmente se construyó una segunda pista y a partir de 2024 iniciarán las obras para una nueva terminal. Con esto se proyecta que el aeropuerto pueda duplicar sus operaciones. Bueno, el aeropuerto terminando el plan Guadalajara va a tener una capacidad hasta para 40 millones de pasajeros. No necesariamente quiere decir que vamos a tener 40 millones de pasajeros en el 26. Podemos tener una vez concluidas las obras y que esté lista la segunda pista que estará en el 2024, podemos tener una capacidad de alrededor de 800 operaciones diarias. El proyecto contempla también la remodelación de las salas de espera, la ampliación del estacionamiento, la creación de un hotel, restaurantes y espacios comerciales. Estas obras y la construcción de la segunda pista quedarán concluidas para 2024. Una vez terminada se iniciará la construcción de la segunda terminal, la cual se prevé quede lista para 2026. Y nuestro plan y estamos trabajando para ellos es que esté hacia el verano del 26 previo al Mundial de Fútbol, donde Guadalajara será sede y queremos tener ya la infraestructura completa. Entonces estamos trabajando para ello y necesitamos remover todas esas hangares que están en esa zona, la versión general, a su nueva ubicación, que esta estará lista el año entrante en el segundo semestre. La nueva terminal tendrá una superficie de 150 mil metros cuadrados. Será más grande que el actual terminal, que tiene 90 mil metros. La inversión para esta obra se estima en 8 mil millones de pesos. De manera general, la inversión total del proyecto es de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, el director señaló que se puede elevar debido al aumento en el costo de materiales como el acero, que ha tenido un incremento de hasta 70 por ciento. Es el plan Guadalajara que puede ser y que incremente porque hay que recordar que se van actualizando conforme van subiendo los costos y una serie de indicadores. Pero también recordemos que nuestro plan quinquenal termina en el 2024 e inicia en el 2025 al 29. Entonces seguramente va a haber inversiones adicionales a las que hoy estamos hablando. Detalló que aún se va a definir cómo operarán las aerolíneas, pero adelantó que se proyecta que puedan ser distribuidas en un 50 por ciento en cada pista. Además, analiza la posibilidad de que la pista actual se use para aterrizajes y la nueva para despegues. Dalia Rojas, Meganoticias.